Intento que te vayas de mi mente y no se da A veces veo tu cara y ya no sé si es de verdad No sigo siendo el mismo, me lo dicen los demás Me has vuelto loco pero que más da Me has vuelto loco pero que más da Seguro que el tiempo lo curará Ahora quieres volver pero no que va Me río en tu cara si mira atrás Puta tu mirada ya la sé evitar No quiero tu mano pa' caminar Tu sonrisa en el fondo escondía mal Te escribo otra barra y punto y final Niña, aparta de mi cara porque ya no es como antes No caigo en la trampa por mucho que tú me tientes Quiero que me olvides que no vuelvas a llamarme Y digas que me extrañas porque ya sé cuando mientes Luego me pregunto si me da la pena Si me mando hasta la mierda porque no fui suficiente Paso del pasado porque no va a cambiar Un palo pa' sacarte tu espinita de la mente Ahora tengo el corazón frío como el hielo de mi vaso Quiero más cuando sonríe y que me miren cuando paso Me dicen que el tiempo es oro por eso brilla mi casio Muchas solis en el listo si eres tú no hago ni caso Mala hierba a Buenos Aires yo quemando calidad Me pide que haga una letra y se la doy por caridad Si tenía mucha vida me quitaste la mitad Me has vuelto loco pero que más da Siempre acabo igual otro palo más Me meto al estudio y otro palo más Si no eres tú no sé quién será Hoy ya no se llora me toca brindar Por lo que tenemos y lo que vendrá Lo que echo de menos que no volverá Todo lo que sufrimos pa' poder llegar Ahora de todo sé yo soy el que más da Dicen no ser la típica Se enfada a la mínima Las demás la suelen criticar Te rechaza con la mímica Hace que se deprima Cuando sube foto al Instagram Pero eres experta y tienes la habilidad De tenerlos en fila por donde te mal Juegas con la gente pero te da igual Pero que más da que Te hablé bonito, cocina rico Mucho interés Como le explico sin ningún motivo Te vas otra vez Estoy dolido, ya no me ubico No sé qué hacer No me he rendido Busco un destino para estar bien Todo frío con la Antártida Dice que le gustó pero es una problemática Sus amigas siempre la intentan aconsejar Pero de romper cora ella es fanática Todo frío con la Antártida Dice que le gustó pero es una problemática Sus amigas siempre la intentan aconsejar Pero de romper cora ella es fanática Intento que te vayas de mi mente y no se da A veces veo tu cara y ya no sé si es de verdad No sigo siendo el mismo, me lo dicen los demás No me has puesto loco, pero que más da 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 Cosmary Music